Bien, damos la bienvenida al ingeniero Roberto Custode, el exgerente de operaciones del Metro de Quito. Ingeniero, buenos días. Bienvenido a nuestro segmento de la comunidad. Gracias, buenos días. Un gusto en saludarle y también un gusto en saludar a toda la ciudadanía. Y principalmente conocer sobre esta empresa operadora del Metro por los próximos seis años, que ya prácticamente va a dar funcionamiento al tan esperado y solicitado Metro en Quito. Sí, efectivamente, luego de un proceso que tomó alrededor de tres meses, estamos ya en la fase final del proceso para la contratación del operador internacional. Dentro de este proceso se presentaron dos ofertas de tres empresas internacionales. La primera oferta fue presentada por el compromiso de asociación entre el Metro de Medellín y la empresa francesa Transdev, mientras que la otra oferta fue presentada por el Metro de Sao Paulo. En la fase final del proceso se generó un orden de prelación en base a las propuestas económicas contenidas en ambas ofertas y resultó en primer lugar la oferta de la empresa, del compromiso de asociación entre Transdev y Metro de Medellín. Nos encontramos, como mencionaba, ya en la fase final del proceso para el inicio de la etapa precontractual y contractual y con ello ya poder firmar el contrato de operación de la primera línea de Metro de Quito. Y justamente eso, ¿en qué va a consistir la operación del Metro como tal, ingeniero Custode? Bien, cuando la actual administración de la empresa pública Metro de Quito asumió esta responsabilidad en el mes de octubre del año 2021, bajo el liderazgo del ingeniero Efraín Bastidas, se trazó una hoja de ruta ambiciosa pero profundamente técnica que fue anunciada por el señor alcalde de la ciudad de Quito, en la cual, al realizar una serie de acciones, nos permitiría tener la operación del sistema de Metro de Quito en este mes de diciembre del año 2022. Los hitos trazados en dicha hoja de ruta se han venido cumpliendo en forma estricta durante todo este tiempo, desde que en esa fecha fueron planteados. Y esto nos permite, de alguna manera, augurar que vamos a tener también la posibilidad de cumplir con este hito final, que es la entrada en operación del sistema. Dentro de estos hitos, probablemente los más destacables fueron la contratación del consorcio estructurador técnico, un consorcio liderado por Ferrocarrils de la Generalitat de Cataluña en el mes de diciembre del año 2021, que este consorcio estructurador técnico es el asesor de primer nivel que se encarga de apoyar a la empresa Metro de Quito en el desarrollo de diversas actividades técnicas que son inherentes e indispensables para entrar en operación. Por otro lado, también es importante destacar que algunos de los elementos complementarios, finales de la obra, se encuentran ya en estos momentos en su fase final de implementación. Me refiero, por ejemplo, al sistema de recaudo que fue contratado en el mes de junio de este año y que se encuentra ya en proceso de fabricación e importación y su instalación está prevista para el mes de octubre de este año. Asimismo, también hemos trabajado en el tema de la formación de potenciales operadores del sistema de Metro. Me refiero específicamente a la fuerza laboral que llevará adelante el sistema, tanto como maquinistas, como administradores del puesto central de control y los supervisores de estación. Esto se está realizando en una actividad de acuerdo con una universidad muy reconocida de nuestro medio. Y adicionalmente, pues también hemos desarrollado las pruebas de integración del sistema, que son las últimas, la última etapa que es necesario desarrollar previo a la entrada en operación del sistema. Es decir, todas estas acciones se han realizado en forma conjunta, coordinada y con la intención de que en el mes de diciembre podamos entrar ya en operación. Ingeniero, y dentro de este sistema y también la adaptación que la ciudadanía sin duda va a tener es lo que usted mencionó, el sistema de recaudo. Y conocemos que esto va a ser en base a tarjetas, incluso las recargas. Es decir, pues la ciudadanía capitalina va a descartar lo que conocíamos, pues manejar el suelto al pagar, obviamente, al ingresar a un bus. Esto va a ser totalmente descartado, será un nuevo sistema. ¿Lo están socializando ya con la ciudadanía? Lo haremos en el momento en que tengamos ya las definiciones de detalle del sistema. Hay algunas que todavía se encuentran en este momento en fase de análisis y diseño por parte del proveedor del servicio. Sin embargo, en forma general, efectivamente, es como usted bien ha mencionado, es un sistema de alguna manera análogo al que también ya está siendo desarrollado en la ciudad de Guayaquil, que se denomina Hitor. Es un sistema que permite la administración de los recursos a través de una plataforma informática y que a su vez le facilita al ciudadano que pueda tener en su tarjeta el registrado o consignado el dinero necesario para de allí ir deduciendo cada uno de los viajes que se van a ir realizando dentro del sistema integrado de transporte. Hay que destacar, además, que esto no es solamente para el metro de Quito, sino que es un sistema, un mecanismo de recaudo para la administración integral del transporte público de la ciudad de Guayaquil. Otra cosa en la que también los ciudadanos tendrán que adaptarse seguramente a las frecuencias y también familiarizarse con los horarios y con las rutas de estas. ¿Eso también ya lo están manejando con alteración? Efectivamente, esto fue definido ya y es parte de los lineamientos que el operador conoce porque fueron contenidos, están contenidos dentro de los pliegos del proceso que se desarrolló para su selección. El metro de Quito operará desde las 5 y 30 de la mañana hasta las 11 de la noche, de lunes a viernes, y los días sábados desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche, mientras que los domingos y feriados operará una franja horaria desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Tendremos dos horarios pico, entre las 6.30 de la mañana hasta las 10 de la mañana y en la tarde, desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche. Estos son las franjas horarias de pico de los días lunes a viernes, los días laborables, mientras que los fines de semana y los feriados se operan todo el día en una frecuencia de hora a valle. La frecuencia en hora pico es de 5 minutos, mientras que la frecuencia de hora a valle es de 8 minutos. Ingeniero, queremos agradecerle por haber estado con nosotros en esta mañana. Gracias, igualmente, que tengan un excelente día. Bien, este fue el diálogo con Ingeniero Roberto Custode, gerente de operaciones del metro de Quito.